Cosa que se manda más Yeah yeah yeah, te oficio sin Ey, esa es a vida de ese nigga Esa es a vida de ese nigga Esa es a vida de ese nigga A vida de un shit nigga Esa es a vida de ese nigga Esa es a vida de ese nigga Esa es a vida de ese nigga A vida de ese shit nigga Tava a gravar, o nigga tava banzelado Tava a gravar, mas o nigga tava pausado Me gusta que cuando entro en el mic Los niggas ya saben que conmigo no hay fight Respeito una niggas Fica quieto una niggas Si no estoy con Tijani El te meto y voy quieto una niggas La mina y me muda cara Yo somos el cara Y usted sabe que el nishé Tenía cara cara Niggas pensaste que el puto mismo no hay free Pero el niggas saben que ese niggas mismo ya está bien free La perfecta me encastela Pero el niggas mismo está free Porque el mamón entra mismo De botar a hacer money mismo con mi beat Metí el beat mismo en la fia Ahora mismo es solo lisa Lisa, 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 lisa La mierda mismo atrofia Cuando falarenda lisa Vão falarenda lisa Vão falarenda lisa Vão falarenda lisa Y no se esquecem que Nois somos os blacks Fuc Las niggas ya saben que el puto es bom Mando de foder talento meto yudon Yo digo nino nino Deve con flow Dese niggas Esa es la vida de este niggas Dese niggas Saben quem eu sou Tô na primeira tipo casa pia Tu és tão inútil nem para as obras servias Chara pra um street niggas Nas ruas vazias Eu servi trabalho com uma cara bem fria As mesas viraram Tinhas póker mas chocar-te fora do teu calho Como saladas com tomatas e badalho A tua dama perguntam onde é que fica o talho Niggas Sinto o flow dessa bomboca Niggas O meu som é tipo coca Niggas Eu disse que o sapato já ficou sem sola Niggas Hey man R.I.P. Can you say man Descanso em paz meu irmão Damn bro I still can't believe it man Get it Get it Let's go A vida de um street niggas